Música 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 ¡Gracias! 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 A los que gustan bailar, los que gustan bailar pueden hacerlo, pueden zapatearle bonito, acompañando a los compañeros, a toda la gente que les gusta bailar, les gusta zapatearle bonito, el corazón de sus amigos del grupo Universo, algo bonito, nos vamos, nos vamos, que quizá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya los caché!